Hoy la Comisión Política del Partido Socialista se reunirá para definir si ratifica la idea de generar una ronda de conversaciones con todos los presidenciables de la nueva mayoría, entre ellos Alejandro Guillé. La idea es llegar al Comité Central del Partido del 26 de noviembre con más antecedentes programáticos de cada interesado en llegar a la moneda. En conversación con Radio Digital FM, el secretario general del Partido Socialista, Pablo Veloso, reconoció el liderazgo de Alejandro Guillé y aseguró que no le molesta. ¿Cómo vamos a ver con preocupación que haya un dirigente de la nueva mayoría o un senador en este caso que tenga una muy buena evolución de la gente y alta adhesión? Al contrario, eso es una muy buena noticia. Ahora, efectivamente, Guillé representa lo que venimos todos viendo observando hace muchos años, que es un gran descontento con la política partidaria, y la gente imputa a Alejandro Guillé una serie de atributos que les parece súper importante, cercanía, honestidad, independencia, autonomía. Y a mí me da la impresión que Guillé está lejos de dejar de crecer, sino que al contrario, se va a seguir proyectando, va a ir incluso subiendo la encuesta, esa es mi impresión. Gracias.